Más adelante, en el sector Qué Día, gran presentación de la obra de teatro Informe para una Academia. Por otro lado tendremos Encendido de luces navideñas en la plaza principal 14 de septiembre. En el sector Viajemos nos fuimos hasta la Casa Museo del Dr. Martín Cárdenas. No te pierdas esto y más solo en A TODO TERRENO.